¿Qué tal? Muy buenas chicos, hoy les traigo otro nuevo video del Call of Duty Black Ops 3 jugando en el mapa bridge Duelo por equipo, ando con la Vesper, así que vamos a ver que hago en esta partida Con la Vesper, ya que este es mi primer episodio del canal Robar tu gol con la Vesper, así que vamos a ello, vamos a ver que hago con esta arma, hermosísima Con esta arma que destruye a la gente, así que vamos a ver, donde está la Vesper, ahí está Así que vamos a ver, estoy jugando dolo por equipo, creo que ya lo dije, sí, ya lo dije Así que vamos, vamos a ir por en medio, vamos a ver, tiramos una Flashman, uy que fell, como siempre Así que vamos a ver, aquí no hay nadie, tiró una granada, lo mataron Están haciendo respawn en esta parte del mapa, aquí hay uno, muerto, vamos a meter por aquí Vamos a ver, no hay nadie, no hay nadie, vamos a ir por acá atrás, no hay nadie Que rápido, cambio el respawn, lol, ok, vamos para en medio Uy, ahí mire un enemigo, ahí viene, uff, lol, perdón, lol, pensé que se iba a quedar campeando Bueno, vamos a ver, están haciendo respawn en esta parte del mapa Creo que sí, 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 aquí están, aquí están Pero hay un enemigo, uff, lol, porroquete me mata A ver, este lo mato, lol, no muere, muere, uff, ok, está muerto Vamos a ver, ahí hay otro, no se me escape, que no se me escape, ¿dónde estás? Vamos a ver, si lo voy a agarrar por atrás, dale, muerto UAB, vamos a ver, que mierda es esta arma Ok, tengo UAB, lo activamos Vamos a ver, necesito un arma, guarra esta Vamos a ver, creo que viene por aquí en medio Uff, aquí hay uno, no puede ser, mano Me mato, bueno, no importa Continuemos con la partida Aquí murió un enemigo, un aliado Vamos a ver, aquí está el enemigo, que lo mató Muerto, vamos a ir por la izquierda Vamos a subir No hay nadie aquí, vamos a ir por en medio A ver, mató a ese, uy, ahí hay otro No me vio, lol No me, no me vio Ok, no digo nada, continuemos con Uff, lol, lol, no, me mató atrás, el cabrón de atrás me mató Nada, que basura Ok, continuamos, vamos a ver, por aquí en medio A ver, a ver si hay alguien No hay nadie Uff, ya disparé Lol, no me vio, ok, te mato Disparo, no me miren el mapa Está bien, lo mato Ok, aquí hay otro Creo que me, creo que me quería disparar a mí Uy, ahí vienen dos, lol Lol, no maté a nadie Vamos a ver Mató a este, mató a este Muerto No, me mataron, man Ok Vamos a ver Voy por aquí A ver, aquí hay uno Está muerto Creo que sí, están haciendo respawn en ese lado del mapa Están arriba Abajo Están abajo No, voy por acá, por atrás de ellos Para que no me maten Ok, mato a este El otro lo mataron El otro que estaba aquí abajo Uy, 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 uy Bájate, bájate, bájate Que hay un enemigo Lo mató Muerto Level 7 De la Vesper Qué buena Lol No, cabrón Venían dos Me mataron Ok Vamos a ir por el medio A ver, a ver, a ver, a ver No hay nadie Están en el otro lado del mapa Ok Voy a apuntar por aquí Voy a ir por aquí Segurito por aquí va a venir alguien Ahí está Uf, casi me dispara con Con el A Nega Fuck Siempre me equivoco Diciendo esta Este especialista Aniquilador Ese mero Ahí está Uy, ahí hay uno arriba Vamos a ver Uf, no, no lo puedo matar Que hay otro ¡Muere! Lol Lol Lol, no murió O sea ¿Vieron? ¿Vieron cuántas balas le disparé y no murió? Lol Ok, no importa Vamos a ir por acá Segurito están haciendo respawn a este lado del mapa A ver, vamos a ver Ahí veo un enemigo A ver si lo voy a matar Se escucha un ruido de 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 niño llorando Ese es mi hermanito Está llorando No sé por qué Saber que le ha Pero bueno, eso no importa Continuamos con el gameplay A ver ¿Qué pasa por aquí? ¿Están haciendo respawn acá? Sí, sí, sí Pero vamos a ver ¿Y hay uno? Lo mato No, me mato Oh my god ¿Cómo me mato? Si yo le estaba disparando Wow Mi puntería es una mierda En serio Ok, aquí hay otro Lo mato Muerto, muerto Vamos a ver Están aquí A ver Uy, mira Ahí está ese Lol, no lo había visto Lol, no lo había visto Ok, vamos a ver Aquí hay otro Lo mato Muere Muerto Muere, muerto Ahí hay dos Vamos a irle por atrás Uh, faltaba uno Bueno Ya se acabó la partida Bueno chicos Espero que les haya gustado este gameplay Como siempre O sea No olviden de darle a like Comentar Y si son nuevos Suscríbanse Que eso me ayuda mucho Gracias